hola a todos bueno hoy tengo una gran primicia para ustedes un primer contacto ya ven la llave y con ustedes la nueva generación de modelos 100% eléctricos de bmw esta es la nueva y x vehículo espectacular la verdad un auto que verlo en persona pues es muy diferente a verlo en fotos en vídeos ya está en colombia es el primer modelo de la nueva generación de modelos 100% eléctricos porque ustedes saben que bmw pues desde hace unos años ya había funcionado con el i3 por ejemplo este es un vehículo mucho más grande incluso es más largo que una x3 toda la carrera está diseñada en fibra de carbono estas entradas de aire pues son funcionales hay algo curioso y es que el capó no se abre el capó está completamente cerrado no lo podemos abrir entonces que hay acá en el emblema un espacio donde poner el agua del limpia vidrios bmw pues quiso mantener las riñoneras mucha gente pues le ha dicho que este carro pues tiene con un diseño como un frontal como que se parece a un castor espectacular los rines esta versión que estamos viendo pues es una adición especial que tiene unos rines de 22 pulgadas se vende como accesorio la versión o la edición de esta de esta camioneta la x-dry 40 y pues va a venir con rines de 21 pulgadas algunos detalles interesantes pues esta versión ix x-dry 40 y monta dos motores eléctricos en cada eje las baterías están en el piso las cuales pues nos van a dar una autonomía aproximadamente o según la ficha técnica de 425 kilómetros pero pues eso puede estar entre 375 o alrededor de 400 kilómetros reales otros datos pues interesantes vamos a ver aquí donde se carga ahí está el cargador de carga rápida este carro pues con ese motor de baterías de 70 esos dos motores con baterías de 71 kilovatios hora pues logra hacer de 0 a 100 en 6.1 segundos y por supuesto pues tiene tracción 4x4 inteligente la potencia son 326 caballos de potencia y 630 newton metro de torque que desarrolla esta super máquina eléctrica algunos detalles que se me olvidaba contarles es que las luces son láser y bueno seguramente van a preguntar por cómo va a ser para ir de una ciudad a otra bueno pues miren veémoslo ya hizo la tarea y en este momento día de lanzamiento pues hay 21 puntos de carga rápida en Colombia seguramente quieren saber el precio pero antes de darles el precio les voy a mostrar el interior que es espectacular miren el diseño para ingresar y aquí hay algo bien interesante y es que la carrocería está completamente diseñada en fibra de carbono cuando vayan a verla pues notarán la diferencia detalles interesantes pues viene con algunos acabados en cristal el sistema de sonido en esta versión pues es Bowers & Wilkins que es la el sistema de sonido pues digamos más top de toda la gama de BMW miren el diseño del volante suplante deportivo espectacular y como pudieron ver miren la pantalla central para el computador de a bordo y el centro de infoentretenimiento es curvo es una pantalla OLED curva les muestro acá el panel para controlar pues algunos elementos también es en cristal esto es en madera espectacular con unos acabados pues que al tocarlos se sienten miren más cristales por acá bueno hay otras marcas que ya también habían incursionado con los cristales aquí hay cargador inalámbrico para celulares dos puertos USB y la guantera central donde podemos llevar algunos objetos hay un desarrollo tecnológico interesante acá se los voy a mostrar y es que este auto trae el techo doble de cristal no es corredizo y tiene la función que se puede apagar con un solo toque así como algunos aviones es o se abre completamente o se cierra con ese toque digital les voy a mostrar aquí como se mueve la pantalla algunos gráficos se ve muy 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 bien voy a cerrar la puerta un segundo ahí está los gráficos de la pantalla pues son espectaculares lo mismo que en el centro de infoentretenimiento donde vamos a ver pues todos los comandos del vehículo en fin seguramente pues quieren conocer más detalles este es un primer contacto espero más adelante pues hacer una completa prueba reseña del nuevo ix el vehículo 100% eléctrico de BMW ¿qué les parece? bueno solo queda darles el dato del precio de esta super máquina miren este otro pequeño detalle para abrir la puerta uno acá y se abre ¿qué tal el interior? en la parte de atrás se los voy a mostrar también rápidamente supremamente espacioso pues el piso es completamente plano entonces aquí pues las personas van a ir muy cómodas de hecho hay algo que me pareció curioso y es que las sillas parecen un sofá y esta parte lateral miren va también va acolchada bueno entonces seguramente quieren saber el precio de esta super máquina son 389 millones 900 mil pesos que hay que desembolsar para llevarse el nuevo ix en su versión x-ray 40 a casa ¿qué les parece? ¿les gustó este nuevo modelo 100% eléctrico de BMW? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video ¡Gracias! 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 Gracias.